Música Para acabar con el sistema capitalista neoliberal que hay en el mundo tenemos que organizarnos, revelarnos, escuchar y unirnos según sus modos donde quieran que estén Como hablar de amor y no de revolución La definición se encuentra en cada acción Pequeño detalle del gesto en las calles En el cotidiano mismo que camina por los valles La transformación definitiva es la partida La base fundamental para darle un giro a nuestra vida Enseñar con el ejemplo, con ese amor Y con el gesto que contemplo a cada instante Con el sabor tan elegante y tan constante Que despierta los sentidos más delumbrante Palpita la vida entera al mirarte Y seguimos pintando la vida entera Amando de una y mil maneras Entregando todo sin pedir nada Cambio, tú eliges el color y lo demás solo fluye Aquello que construye, que suma y contribuye Amor es solidario, no teme y no destruye No tiene límites ni barreras que lo venza Educa con amor, vivirás la vida intensa Nada que separe la armonía a la unión Ligados de la mano como en la revolución Si desechas el sentido de vivir sin el amor Nunca sabes, yo sólo sigo orto ¡No, no, no! Este es el complejo desastrocapitalismo, una nueva economía construida por miedo.